A la fecha, la filmografía de Martin Bullock hace sospechar una obsesión de este director por historias de sujetos compungidos que se filman de manera dilatada, con escasos movimientos de cámara y cortes, y privilegian un intimismo cansino con demasiados silencios y miradas a lontananza. Con todo eso, no se puede asegurar que Bullock carezca de sentido del humor, pues con una película como El Visitante, donde los hechos más intrigantes pasan fuera de pantalla, y justo cuando va a suceder algo realmente inquietante, el filme se acaba, Bullock gasta una broma muy pesada contra el público, aunque eso no es lo más grave. El Visitante es un caso de peligroso estancamiento narrativo para un director guionista relativamente joven. Este drama sobre Humberto, un ex convicto viudo que intenta retomar relación con una hija preadolescente en las garras de sus abuelos, no desarrolla un argumento. Da vueltas en círculo con Humberto asumiendo una responsabilidad de manera inadecuada. Por tanto, ninguna consecuencia es sorprendente. Los diálogos solo se limitan a ser verosímiles. Se desaprovecha o no se hizo investigación alguna para informar cualquier cosa sobre custodia de menores en Bolivia. En cambio, sobran los apuntes o anécdotas estereotípicas sobre generaciones que vivieron dictaduras reales en nuestro país. Así como oportunistas menciones a la Biblia metida en palacio durante los conflictos o vacío de poder en 2019. Acontecimientos que futuras generaciones desconocerán o simplemente les importará un carajo. Los suegros de Humberto, un par de extranjeros que ha lucrado con el fanatismo cristiano, a duras penas traspasan el cliché del antagonista ladino que dice profesar la fe en el señor, pero desconoce la compasión y la tolerancia con un prójimo íntimo. Una puesta en evidencia vista mil veces en filmes de variada intención. Lo realmente jugoso con este par es lo que se deduce con la poca información puesta en diálogos e imágenes sobre la hija adoptada que tuvieron, cuyos severos problemas de estabilidad mental no se solucionaron con el culto a Dios ni con gusto por la moda gótica, por lo que decidió ahorcarse. Si en vez de insinuar si hubiese mostrado una película sobre ese personaje femenino, en verdad habríamos tenido un drama conmovedor sobre la insatisfacción en núcleos familiares artificiales y el autodesprecio. El alcoholismo y las causas del encierro de Humberto también daban para un filme más ambicioso, pero Bullock se decanta por la etapa posterior del ex convicto cochabambino que comparada con las insinuaciones anteriores resulta ordinaria y pesarosa. Tan pesarosa que consultas la hora en tu teléfono, tan pesarosa que te equivocas apostando que dura más de dos horas, cuando apenas alcanza 90 minutos. Tan pesarosa que maldices al editor cómplice de los desplazamientos en moto, los cantos en funerales, los partidos de racket y las alabanzas de la congregación. Es muy cierto que Bullock compone algunos encuadres llamativos, por ejemplo las perspectivas a través de ventanales o Humberto reflejado en un espejo, pero tampoco es mentira asegurar que la fotografía en general es pobre y eso que El visitante es un filme subsidiado por más de una entidad. Ya que Bullock tiene fijación por sujetos parcos de expresión, los pesares internos, la quietud física y hasta la fecha sólo admite violencia verbal en su filmografía, no se puede decir que exija mucho desempeño actoral a sus repartos. Hay una escena en la que Humberto debe resignarse a ser silenciado, exorcizado y por ende ridiculizado por su antiguo suegro, todo por amor a su única hija que lo mira desde la butaca de un cine. Es la confrontación más intensa en todo el filme y el actor principal sólo puede componer el rostro de alguien que aguanta una flatulencia. En lo personal, abandono toda esperanza con Martín Bullock. Este jamás va a desdeñar su fanatismo por el cine de autor. Será responsabilidad de un cineasta humilde y astuto llevar a la pantalla grande literatura boliviana con mayores y o verdaderas posibilidades de retorno de inversión. ¿Quieren una sugerencia para leer y después ver algún día en el cine? Allí están los relatos con sensacionalismo supeditado a radiografía social del libro Ayer el fuego, escritos en 2022 por Rodrigo Urquiola Flores.